Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 6 de agosto. Isaías, capítulo 13. Profecía contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Amós. Sobre un monte pelado agiten la bandera, llamen a gritos a los soldados, háganle señas con la mano para que entren por las puertas de los nobles. Yo he dado orden a mis consagrados, he reclutado a mis valientes, a los que se alegran de mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Escuchen, se oye tumulto en las montañas, como el de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a un ejército para la batalla. Vienen de tierras lejanas, de los confines del horizonte. Viene el Señor con las armas de su ira para destruir toda la tierra. He-Man, que el día del Señor está cerca. Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Por eso todas las manos desfallecen. Todo el mundo pierde el ánimo. Quedan todos aterrados. Dolores y angustias los atrapan. Se retuercen de dolor, como si estuvieran de parto. Espantados, se miran unos a otros. Tienen el rostro encendido. Miren, ya viene el día del Señor. Día cruel, de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino. Menos mortales que oro de ofir. Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio. Por el furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira. Como gacela acosada, como rebaño sin pastor, cada uno se volverá a su propio pueblo. Cada cual huirá a su propia tierra. Al que atrapen lo traspasarán. Al que caiga preso morirá a filo de espada. Ante sus propios ojos estrellarán a sus pequeños, saquearán sus casas y violarán a sus mujeres. Miren, yo incito contra ellos a los medos, pueblo al que no le importa la plata, ni se deleita en el oro. Con sus arcos traspasarán a los jóvenes. No se apiadarán del fruto del vientre, ni tendrán compasión de los niños. Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Nunca más volverá a ser habitada, ni poblada en los tiempos venideros. No volverá a acampar allí el beduino, ni hará el pastor descansar a su rebaño. Allí descenderán las fieras del desierto. Sus casas se llenarán de búhos. Allí habitarán los avestruces y brincarán las cabras salvajes. En sus fortalezas aullarán las hienas, y en sus lujosos palacios los chacales. Su hora está por llegar, y no se prolongarán sus días. Isaías, capítulo 14 En verdad, el Señor tendrá compasión de Jacob, y elegirá de nuevo a Israel. Los asentará en su propia tierra. Los extranjeros se juntarán con ellos, y se unirán a los descendientes de Jacob. Los pueblos los acogerán, y los llevarán hasta su patria. Los israelitas los tomarán como siervos y siervas en el suelo del Señor. Aparecerán a sus captores, y dominarán a sus opresores. Cuando el Señor los haga descansar de su sufrimiento, de su tormento y de la cruel esclavitud a la que fueron sometidos, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Hay que ver cómo terminó el opresor, y cómo acabó su furia insolente. Quebró el Señor la vara de los malvados. Rompió el bastón de los tiranos que con furia y continuos golpes castigaba a los pueblos, que con implacable enojo dominaba y perseguía a las naciones. Toda la tierra descansa tranquila, y prorrumpe en gritos de alegría. Hasta los pinos y cedros del Líbano se burlan de ti y te dicen. Desde que ya has extendido, nadie viene a derribarnos. Allá en lo profundo, por tu causa, el sepulcro se estremece al salir a tu encuentro. Por causa tuya, despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra. Hace que los reyes de todas las naciones se levanten de sus tronos. Todos ellos se responden y te dicen. También tú te has debilitado. Ya eres uno más de los nuestros. Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro, junto con el sonido de tus arpas. Duermes entre gusanos, y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven, te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. ¿Y este es el que sacudía a la tierra y hacía temblar a los reinos? ¿El que dejaba el mundo hecho un desierto? ¿El que arrasaba a sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos? Todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su tumba. Pero a ti, el sepulcro te ha vomitado como a un vástago repugnante. Los que murieron a filo de espada, los que bajaron al fondo de la fosa, te han cubierto por completo. No tendrás sepultura con los reyes, porque destruiste a tu tierra y asesinaste a tu pueblo. Jamás volverá a mencionarse la descendencia de los malhechores. Por causa de la maldad de los padres, preparen un matadero para los hijos. Que no se levanten para heredar la tierra, ni cubran con ciudades la faz del mundo. Yo me levantaré contra ellos, afirma el Señor. Yo extirparé de Babilonia, nombre y descendencia, vástago y posteridad, afirma el Señor Todopoderoso. La convertiré en lugar de erizos, en charco de agua estancada. La barreré con la escoba de la destrucción, afirma el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso ha jurado. Al como lo he planeado, se cumplirá. Tal como lo he decidido, se realizará. Destrozaré a Asiria en mi tierra. La pisotearé sobre mis montes. Mi pueblo dejará de llevar su yugo. Ya no pasará esa carga sobre sus hombros. Esto es lo que he determinado para toda la tierra. Esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Esta profecía vino a Isaías, el año en que murió el rey Acaz. Todos ustedes, filisteos, no se alegren de que se haya roto el bastón que los golpeaba. Porque una víbora saldrá de la raíz de la serpiente. El fruto será una serpiente voladora. Los más desvalidos pasarán como ovejas. Los necesitados descansarán seguros. Pero mataré de hambre a su raíz. Destruiré a sus sobrevivientes. Gime y grita, puerta de la ciudad. Ponte a temblar de miedo, filistea entera. Porque viene del norte una nube de humo, y nadie rompe la formación. ¿Qué respuesta se dará a los mensajeros de esa nación? Pues que el Señor ha afirmado a Sion, y que allí se refugiarán los afligidos de su pueblo. Isaías, capítulo 15 Profecía contra Moab La ciudad moabita de Ar está arruinada. Destruida en una noche. La ciudad moabita de Kir está arruinada. Destruida en una noche. Acuden los de Dibón al templo. A sus altares paganos para llorar. Moab está gimiendo por Nebo y por Medeba. Rapadas están todas las cabezas. Y afeitadas todas las barbas. Todos, desechos en llanto. Van por las calles, vestidos de luto. Gimen en los techos y en las plazas. Esbón y el Alé claman a gritos. Hasta Yaasa se escuchan sus clamores. Por eso gritan los valientes de Moab. Y flaquea su entereza. Mi corazón grita por Moab. Sus fugitivos huyen hasta Soar, hasta Eglat, Selisiyá. Suben llorando por la cuesta de Luit. Ante el desastre, gritan desesperados por el camino de Joronajín. Se han secado las aguas de Nimrín. Se ha marchitado la hierba. Ya no hay vegetación. No ha quedado nada verde. Por eso se llevaron, más allá del arroyo de los sauces, las muchas riquezas que amasaron. Su grito desesperado va recorriendo las fronteras de Moab. Llega su gemido hasta Eglat, y aún llega hasta Ber-Elín. Llenas están de sangre las aguas de Limón. Y aún más plagas les añadiré. Enviaré un león contra los moabitas fugitivos y contra los que permanezcan en la tierra.